Abandonar su país de origen es solo el inicio de las adversidades que enfrentan los migrantes extranjeros en su ruta hacia la frontera con Estados Unidos, siendo los actos de violencia y corrupción algunos de los mayores obstáculos en su camino. Una investigación de la Agencia de la ONU para Refugiados, la ACNUR, expone que más de la mitad de los migrantes extranjeros experimentan alguna forma de extorsión durante su paso por México. Después de salir de Tapachula, en el segundo puesto de control de Arriaga, me secuestra migración, me piden mil dólares o cinco mil pesos. Por suerte, yo lo tenía y me pude salvar, pero igual pasó un mal rato. Varios cubanos coinciden en que se vieron obligados a pagar en cada punto de control entre Chiapas y la Ciudad de México para poder continuar su viaje al norte. Todos retenen, había que depositar, había que pagarle. Los policías correteando a todo el que se baja del bus, lo corretean, lo arrinconan, precisamente para darle el toque final a cada inmigrante. Y entonces el objetivo es saquearlo, quitarle el dinero. Pero no solamente tienen que pagar a las autoridades, también al crimen organizado. Los migrantes cubanos enfatizan la devaluación de su moneda, lo que les obliga a ahorrar y vender pertenencias para financiar su viaje hacia Estados Unidos. Desde que uno sale de Cuba, ya uno sale ya bien preparado, informado de todo lo que puede pasar por el camino. Te pueden matar, te pueden secuestrar, te van a estafar, vas a pasar por miles de cosas. Pero lo importante es nunca perder la fe y nunca rendirse y nunca olvidar de dónde venimos y quiénes somos. La casa de tía Marta se convierte en refugio para estos migrantes, mientras esperan su turno para solicitar asilo. Que cada día me impactan. Y eso es lo que me hace, aunque esté cansada y ya no pueda, me hace saber la necesidad que tienen ellos de levantarme todos los días temprano. El reporte de ACNUR recalca que la mayoría de los migrantes que entran a México de forma irregular podrían requerir protección internacional, instando a fortalecer los sistemas de asilo y procedimientos juntos. Sin embargo, la realidad es que muchos siguen enfrentándose a la corrupción en su travesía por el país. En Tijuana, Alberto Elénez, Unid Radio Informa.